Esto es muy adecuado para las fiestas del 22 de octubre, el señor Jorge Rincón, fiestas de la vida. ¡Aplausos! 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 Quiere oírme, es decirle a mí que diga que yo soy quien va a seguirme. Pero en este camino, que acabaron los lenguajes, en el momento recorrido de los días de su vida sabe. No es grande porque, que no se va a poder. Quiere oírme, es decirle a mí que diga que yo soy quien va a seguirme. A nivel nacional.